¡Señor Piranelli! ¡Ya que está! ¡Señor Piranelli! ¡Señor Piranelli! Ustedes tienen unkechLAB que no entiendan de colaboración en los países de la pandemia. Pero cuando trajes de las cerdas, no intentan tener ninguna parte de las medidas que no entienden en este país. La gente no está metiendo una opción de las maneras, no entienden efectos de los derechos, pero con totalidad de los trabajadores, el nivel de las cerdas. Los trabajadores están en este caso, pero ya están con el trabajo de las cerdas en todo el trabajo. Gracias. Gracias. Artesanía de aire. Indumentaristas falleros exclusivos para hombre, mujer y niños. Corpiños, levitas y chaquetas exclusivos. Botones de anticuario. En Benahuasil, artesanía de aire. Calle Leseres 52, 96, 202, 80, 51. Real C. Tu tienda de productos de peluquería y belleza. Fábrica de mallas de espallera, pelucas y postizos. Venta profesional y al público. También disponemos de productos para cine, teatro y televisión. Ofrecemos consejos personalizados a nuestros clientes. Real C. Calle Maestro Soler, número 3. Paterna. En la Plaza del Pueblo. Teléfono 96, 138, 70, 07. InfoRam, tu tienda de montaje y reparación de ordenadores, teléfonos y consolas. También liberamos teléfonos móviles y tenemos todo tipo de accesorios y consumibles para tu ordenador. Impresoras, cartucho de tinta. También programamos ordenadores. Además, somos colaboradores de Vodafone. ¿Quieres tu ordenador a la última? Ven a que le hagamos la puesta a punto. Estamos de lunes a viernes de 9 a 2 y de 5 a 8 y los sábados de 9 a 2 en la calle del Mar 45 en Tabernes Blanques. Nuestro teléfono es el 96, 327, 77, 66. Citibox. Empresa de alquilar de trasteros y mini almacenes para particulares, especialistas de autónomos y empresas. Alarma individual y código de entrada con huella dactilar. Hemos ampliado nuestros servicios. Ahora puede acceder al box con su vehículo. Disfrute de nuestra gran experiencia y atención personal. Estamos a su servicio los 365 días del año, las 24 horas del día. Vigilado por central de vídeo y vigilancia. Estamos en Paiporta, en el polígono industrial La Mina, calle Artes Gráficas 9. Llámenos por teléfono, 96, 397, 29, 96. Fildor, artículos de mercería. Realizamos composturas y arreglos en todo tipo de ropa. Te confeccionamos tu traje de valenciana medida. También te confeccionamos tu traje de ceremonia y celebración. Alquiler de manequís. En Fildor encontrarás todo en complementos de indumentaria valenciana. Estamos en la calle Hipólito Rovira 1, en Valencia. Teléfono, 96, 349, 53, 20. MG2 Restaurante. Todo tipo de eventos. Desayunos populares, almuerzos económicos, menús del día, banquetes, bautizos, bodas, comuniones, comidas y cenas de empresa. Despedida de soltero y reuniones de amigos. MG2 Restaurante. Te organizamos el evento. Estamos en la calle del Moble 31, en el polígono 1 de Beniparrey. Infórmate llamando al teléfono, 96, 120, 0862. Restaurante La Gruta. Ven y degustan nuestras comidas y cenas. Nuestra especialidad, las chuletas a la brasa y el conejo al ajo cabañí. Domingos noche y lunes cerrado. Nuestro horario es de 2 a 5 y de 8 y media a 12. Estamos en la calle Juan de Austria, número 2, en Paiporta. Haz tu reserva llamando al 96, 397, 2972. Disfruta de nuestros mejores platos. Recuerda, Restaurante La Gruta. Restaurante Casa Clemencia. Desde 1966. Exquisita y tradicional cocina. Ven a degustar nuestra paella elaborada a leña. Celebra en Restaurante Casa Clemencia cualquier tipo de evento. Bodas, bautizos, comuniones, comidas de empresa, convenciones, catering externo. Estamos en la Avenida Primado Rech 179, Valencia. Teléfono 96, 360, 10, 0, 1. Para más información visita nuestra página web www.casaclemencia.com. Restaurante Casa Clemencia. Prestigio y tradición. Artesanía Viana. Fabricantes de manteletas de Valenciana. 5 años fabricando las manteletas de las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Artesanía Viana. Fábrica en Albalá del Soreis. Tienda de indumentaria en Valencia, en la Avenida Malvarrosa 65. Teléfono 96, 355, 3755. En la Bocatería Alcaide tienes excelentes menús diarios y cenas todos los días. Prueba nuestras deliciosas pizzas caseras. También puedes celebrar tu evento familiar como bautizos o comuniones. Ven a vernos. Estamos en la calle Campamento 32 de Benimamed. Teléfono 96, 363, 5680. Bar Bocatería Alcaide, en Benimamed. En Antenas, Lael disfruta del mejor cine, infantil, series, liga, copa y todas las Champions. Ahora también Canal Plus es un plan 10. Lael Telecomunicaciones te ofrece Canal Plus por solo 10 euros al mes. Con el mejor fútbol, el cine de estreno y las mejores series. Infórmate, Lael, calle Miguel Hernández 3, Paterna. Teléfono 96, 137, 1639. Mister Churro. Amplia carta con comida para llevar. Primer plato, segundo y postre por tan solo 5,50. Además, si quieres comer en nuestro local, lo puedes hacer por tan solo 7 euros y te regalamos el menú de la persona que venga contigo. Por tan solo 7 euros, menú para dos personas. Paella, fideuá, arroz al horno, arroz negro, berenjenas, lasaña, canelones, filete ruso, pechuga empanada, costillas al horno, albóndigas, croquetas, muslos al horno y nuestros exquisitos postres, flanes, tartas, natillas caseras. Mister Churro, en Valencia, en la calle de la Sangre 5. Teléfono 626 55 26 53. Música 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 Si quieres contemplar luz y color Si buscas diversión para animarte, si sueñas con hallar un nuevo amor Un buen consejo a ti yo voy a darte, ven a Valencia sin tardar Porque sus fallas te van a embrujar Valencia falla, es una fiesta incomparable Valencia falla, tiene un encanto inolvidable Valencia falla, es lo mejor del mundo entero Por su alegría, arte y salero, cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia falla Te van a fascinar su sol y el mar Sus montes y sus bellos naranjales, jardines que nadie puede igualar Y hermosos campos llenos de arrozales, Valencia reina musical Valencia falla, es una fiesta incomparable Valencia falla, tiene un encanto inolvidable Valencia falla, es lo mejor del mundo entero Por su alegría, por su alegría, arte y salero, cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia falla, es una fiesta incomparable Valencia falla, viene un encanto inolvidable Valencia falla, es lo mejor del mundo entero Por su alegría, arte y salero, cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia falla Cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia falla 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.